Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal de ASMR, mi nombre es Marilyn y bueno en este video voy a estar comiéndome este botecito de dulces, antes estaba un poquito más lleno pero le regalé unos a Ravi y yo me quedé con estos, voy a estar masticando y haciendo sonidos espero que les guste el video y bueno espero que por lo menos me pueda comer la mitad porque son bastantes y es un poquito tarde para comer los bolsillos, son las 11.50 de la noche bueno, comencemos en este botecito tengo paletitas, estas están bien buenas las de estecito tengo chicles, también tengo sugos, tengo un poco luego unas paletas otro chocolate que ahorita no, no recuerdo su nombre bocadín creo es como una galleta cubierta de chocolate que sabe muy muy deliciosa pero verdad lo que más se me ha entrado es un sugos uy que lleno bien grandísimo a ver espérenme voy a abrir esto caramelos estos están riquísimos bueno todos oh cielos déjenme sacarlos, esperen como pueden ver habíamos ido a una vista de cumpleaños entonces yo siempre me aviento a a las piñetas de cumpleaños, no me importa bueno no me ha habiendo así muy aperrada quitando a los niños pero bueno a veces sí y agarro buenos dulces de hecho esa vez igual me metí en la piñeta de los niños y agarré dulces y aparte me regalaron este botecito y agarré dulces a ver y así Estos son los que antes se llamaban Zubos Pero ahora se llaman Twinnie Y estos son Mega Twinnie Estos son como Mini Twinnies Ojo Es un aroma Para el planeta Es un aroma Pendrón Lo que está que se le puede encerar Pero si está disfrutando Es un aroma Es un aroma Es un aroma Estoy muy listo Es un aroma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aca tengo otros dos duenis chiquititos pero me voy a ir por este chiquito es de frutas es de frutas es de frutas Está muy bueno ¿Alguien reconoce este dulce? ¿Por qué yo no? Discos de fresa Parece que está muy duro Este tiempo de emplear el Kamehamebronji es demasiado Está muy duro Escojo Poco de fresa Escojo Y ya hay que sentirme Tampilado Tampilado Escojo Escojo Estoy aquí en la cama Me voy a pasar A este bocalín Díganme si en sus países también A este bocalín Es una mini galletita A este bocalín A este bocalín Así es A este bocalín A este bocalín Se derrite el chocolate Lo malo es que es muy pequeñito y se acaba rápido Aquí lo tengo Parece un cacahuate A este bocalín A este bocalín A este bocalín A este bocalín Algo le pasa a mi teléfono Que No siento que esté enfocando Como antes Ya sé que Desde el tiempo que Que estuvimos aquí En Playa del Carmelo Me olvidé del gimnasio Y eso que lo tenemos Aquí mismo Ahora se vamos a apagar Con la paletita Se llama Porquitos Y aquí dice Yo soy Daniela Estos son los dulces De mi infancia Seguí teniendo El mismo sabor Siempre pensé Que era Priesa O algo así Porque es Ya le borro La carita Al cercito Como que Se aplastó Y con el calor Se deshizo Tiene algo aquí Que se lo quiero quitar 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 Oh, está muy buena Díganme en los comentarios si reconocen algunos de estos dulces O que les recuerden a su infancia Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Tengo la tentación de morderla Porque se siente como... No vomita, pero... Como aquí hace calor Como que la paleta se derritió Entonces la cobertura está un poquito chiclosa Es como un chicle Ahora que recuerdo Yo agarré dos de estas Buscaré la otra Bueno, ya que se me la voy a acabar Mejor Voy a agarrar otro dulce Mejor Y Guile Mejor 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 ya sé que voy a hacer ok chicos disfrútenlo y 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 además ustedes me pidieron este video y bueno por eso se los hice pero ya ya le voy a parar a los dulces espero que hayan disfrutado mucho este video y ya estén casi a punto de dormir yo pues voy a buscar un video de de smr y los veo en el próximo video adios chicos bye 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 suscríbanse y comenten adios